¡Con calor! Pero a mí te seguiré, lo mismo que estudie, estudiaré Puedes estudiar contabilidad, medicina, idioma o computadora Y hasta el fin te seguiré Hoy, estarán mis padres orgullosos de mí Pues siempre soñaron con este momento Con esta gran noche de mi grabación También les presentaré a mi novia de la que tanto hablé No sé de verdad lo que estudiaré Pero donde yo estudie, donde se matricule Me matricularé A la universidad que vayas, iré contigo